El coro de niños cantores de Córdoba La 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 la... Lala, lala, lala La, lala... Esta chacarilla bronca ha nacido en Saladina Se abriaban las guitarras de suco y cochino días La 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 Salabina es un pedazo, un desampio de los perros, es la vida que más quiero decir, con un sol a mi viejo. Chacarera, chacarera, la más vieja de las truncas, mora y tal vez sonida en Perú, salabina nunca. Salabina es un pedazo, un desampio de los perros, es la vida que más quiero decir, con un sol a mi viejo. Con las truncas, media trabajo de más, aunque hay un destino, usada sufrir, para bailar. La, 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 la La alegría del mando compartido, la policía de los niños. Un mundo como el nuestro que tiene serios problemas ecológicos al respecto del agua, por ejemplo. Los niños tienen una espontaneidad de conciencia, digamos así. Una naturalidad, una uniza de conciencia mucho más fuerte si nos descuidamos que los propios adultos.